Este sitio, supongo. Este sitio, supongo. Mira, no sé si voy a tener que hacer esto, pero voy a... Voy a prenderlo. Por si acaso. La tumba está abierta. Me parece que aquí vive alguien. Voy a prenderlo. Ay, 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 ay. Ahí detrás. Voy a prenderlo. Voy a prenderlo. Todavía veo su mirada bíblica en mis pesadillas. Tuve que enterar a todos mis compañeros. ¿Recuerdas? ¿Eso es la abadilla de Chertzi? ¿Y los pecados mortales allí cometidos? Bueno. 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 ¿Qué tal? ¿Has dormido bien? Las víctimas del monje. Pero ya no asesino. Pero ya no asesinará a más nórdicos. No, no. Quema, quema. Au. Huele. Eh. Eso está bien. Aquí es donde infligía el monje su terrible venganza a las víctimas. Bien, creo que es que hemos ido lo que nos vamos a medir. Entonces lo haces con la esquina que nos da la esquina que la fuente es que se ha dejado. Pues no os lo has dejado. Bien, estemos en la esquina de las víctimas que nos da la esquina que nos va hacer. Se siente, lo que nos da el de la esquina que nos da la esquina que nos da la esquina que nos da. Y allí se puederotar. ¿Huendo? ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! 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 Mejor en el otro. Ah, por culo. No, en este no puedo ni entrar. Vamos a buscar por toda la zona. A ver, mi lógica dice que tiene que estar aquí, ¿no?